¡Hola! Bienvenida a un día más a mi canal. Hoy te voy a presentar una clase en la que vamos a trabajar la espalda y las piernas. Estoy segura de que te va a venir muy bien. Extiende tu esterilla y vamos a ello. Muy bien. Vamos a empezar la secuencia y apoya las rodillas justo debajo de las caderas, las manos justo debajo de los hombros. Vas a darle movimiento a la columna acompañado con la respiración. De la siguiente forma. Con la inspiración, sube el coccyx, levanta el culete, lleva el pecho hacia las esterillas, mirada arriba. Exhala, metemos el culete hacia adentro, arqueamos la espalda, como esta gatita cuando se enfada, mirada al ombligo. Exhala, y de nuevo vamos abriendo, vértebra, vértebra, mirada arriba. Exhala. Acá adentro, saca todo el aire. Inspira. Mueve vértebra, vértebra de nuevo, muy despacio. Exhala. Exhala. Una vez más, intenta que la respiración sea lo más lenta posible y el movimiento igualmente muy lento. Que se nutran bien las venturas. Vuelve a la posición inicial. Apoya los dedos de los pies. Haz fuerte las manos, que tengas haciendo la fuerza desde los dedos, toda la palma de la mano y la muñeca. Y desde ahí sube la cadera, entramos en el perro boca abajo. Recuerda que tienes que estirar la espalda, no importa si las rodillas, de momento están dobladas, poco a poco se irán estirando. Puedes moverte un poco hacia los lados, pero lo más importante, estira y alarga la espalda. Ahora dobla las rodillas, anda con los pies hacia tus manos. Deja los pies abiertos en el ancho de la cadera, las rodillas dobladas, espalda recta. Y desde ahí con la exhalación, sin mover las piernas, con las rodillas dobladas, la espalda recta, vamos a subir el tronco. Y entraremos directamente en la postura de la silla. Respira profundamente. Fortalece bien los cuádruces. Quitas la siguiente exhalación. Sube, estira las piernas, baja los brazos y afloja el cuerpo. La siguiente postura, vamos a seguir trabajando con las piernas. Así que deja el pie derecho bien apoyado en la esterilla, el pie izquierdo hacia atrás. La apertura, como ves, no es excesivamente grande. Vamos a coger un par de bloques, por si fuera necesario. Si no tienes bloques en casa, un par de libros que sean de la misma altura también valdrían. Un par de soportes. Nos dejaremos los soportes, los bloques, a la misma altura del pie derecho, pie que está hacia adelante. La cadera apunta hacia ese pie. Mantendremos la espalda recta. Inspira y con la exhalación. Presiónate hacia adelante. Lleva las manos a los bloques. Y no dejes que la cadera se abra, sino que apunte de nuevo hacia adelante. Nota como se está estirando toda la parte posterior de la pierna derecha, la pierna que tenemos delante. Respira profundamente. Muy bien, con la siguiente exhalación. Incorpórate. Manos a la cadera. Y cambiamos de pie. Llevamos el izquierdo hacia adelante. Y el derecho hacia atrás. De nuevo, las dos piernas están estiradas. Espalda recta. Y con la exhalación, presiónate. Hacia adelante. De nuevo las manos a los bloques, a los soportes. Que la cadera no se abra, sino que apunte hacia adelante. Y estirar toda la parte posterior de la pierna izquierda. Mirada hacia el suelo, hacia un metro aproximadamente delante tuya. Inspira, sube el tronco. Y junta los pies. Has estirado muy bien la parte posterior de las piernas. Así que ahora para relajarlas un poco, dobla ligeramente las rodillas. De nuevo con la espalda recta, flexiónate hacia adelante. Suelta las manos. Puedes llevarla de nuevo a los bloques que tienes delante tuya. Y deja caer la cabeza por su propio peso. Las rodillas se quedan dobladas. La espalda la más recta posible. Pero sin forzar en ningún momento. Incólpórate con la espalda redondita para verte a la vértebra. Se irán también estirando las piernas. Y lo último que subirá será la cabeza. Para la siguiente postura, de nuevo, deja los bloques, los soportes cerca de ti. Y abre las piernas. Un metro y un poco más. Activa completamente las piernas. No las dejes que en la rodilla se doblen. Sino bien estiradas las piernas. Activa los pies. Hacen fuerza con toda su superficie hacia la esterilla. Y de nuevo, mantén la espalda recta. Inspira ahí y con la exhalación desde la cadera, te vas flexionando hacia delante. A volar. Mantén la espalda de momento paralela al suelo. Respira profundamente. Y seguramente notarás como estás estirando la parte interior de tus piernas. Hola. Suelta las manos. Y llévalas a una línea imaginaria que entre tus dos pies, apoyando las manos completamente. Si fuese necesario, coges los bloques en cualquiera de sus alturas y apoyas ahí las manos. En ese momento lleva la coronilla en dirección a la esterilla. Haciendo fuerza con las manos hacia el suelo, hacia los bloques. De nuevo, pon la espalda, el tronco paralelo al suelo. Lleva las manos un poquito hacia delante. Muy bien. Y ahora anda con las manos en dirección a tu pie derecho. Notarás como trabaja más la pierna derecha. Así que mantén ahí, respira. 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 Ves andando de nuevo hacia el centro. Y a la pierna izquierda. Y de nuevo las dos piernas estiradas. Respira. 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 Vuelve al centro. Mantén de nuevo las manos apoyadas en la esterilla. El tronco paralelo al suelo. bien, activas las piernas y las manos van a la cadera con la inspiración sube el tronco y ven cerrando las piernas muy bien, los dos a las piernas y vamos a la siguiente postura ponte de forma transversal en el lateral de tu esterilla y abre de nuevo las piernas aproximadamente un metro lleva el pie derecho 90 grados hacia la derecha dobla la rodilla y el pie izquierdo apoyado también ligeramente hacia adentro procura que la rodilla quede justo encima del tobillo lleva con la exhalación el ombligo hacia adentro para activar la zona abdominal estira los brazos y lleva tu mirada encima de tu mano derecha esta es el guerrero número 2 así que siéntete una verdadera guerrera respira profundamente y ve fortaleciendo tus piernas en esta postura para deshacer estira la pierna derecha pon los pies paralelos entre sí y cambiamos de lado pie izquierdo 90 grados hacia la izquierda el pie derecho ligeramente hacia adentro y doblamos la rodilla izquierda de nuevo que quede la rodilla justo encima del tobillo ahora la mirada irá por encima de tu mano izquierda y de nuevo respira estira la pierna izquierda pon los pies paralelos y con un impulso cierra pies y brazos vamos a seguir sentándonos en la esterilla estira las piernas saca los glutos apoya bien los izquierdes para mantener la espalda recta y dobla la pierna izquierda apoya el pie izquierdo completamente en la esterilla lleva la mano izquierda hacia atrás estira el brazo estira la columna y con el brazo derecho abraza la pierna izquierda haz una torsión de la columna vertebral y lleva la mirada por encima del hombro izquierdo hacia atrás con las torsiones le damos flexibilidad a la columna vertebral y además un masaje a los órganos internos mantén esta posición al menos cuatro o cinco respiraciones completas para deshacer primero lleva la mirada hacia el frente luego suelta los brazos y estira la pierna haz la torsión ahora para el lado contrario dobla la pierna derecha la mano derecha va hacia atrás estira la espalda y con el brazo izquierdo abraza tu pierna derecha de nuevo torsión completa de la columna vertebral mirada por encima del hombro derecho hacia atrás hacer un ritmo mído y dime que tenemos en igual dinero Vuelve, primero con la mirada, con los hombros, los brazos, y la pierna, finalmente. Para la siguiente postura, junta las plantas de los pies y acércalas en lo posible a tu centro, al pubis. Desde ahí, entrecruza los dedos de las manos y pásalos por debajo de tus pies. Si no llegas, también puedes agarrar los tobillos. Y ahí, estira la espalda, deja que las rodillas vayan hacia la esterilla, puedes cerrar los ojos y respirar profundamente. Allarga completamente la espalda, estírala. Deja que las rodillas, poco a poco, vayan cayendo hacia la esterilla y se irá flexibilizando poco a poco tu cadera. Muy bien, suelta. Lleva las manos, con ayuda de las manos por debajo de las rodillas, junta de nuevo las rodillas. Y trúmbate boca arriba. Dobla las rodillas y apoya los pies lo más cerca posible de los glúteos y abierto el ancho de las caderas. Lleva los brazos en dirección a los tobillos para alejar los hombros de las orejas y dejar la zona cervical lo más libre posible. Inspira y con la exhalación, a fuerza con los pies, manos y brazos hacia la esterilla y sube la cadera. Abre el pecho, los hombros y estira toda la parte anterior del cuerpo. Pag en la cálculo. Tras varias expiraciones. Ves apoyando vértebra, vértebra muy despacito en la columna, en la esterilla. Cuando se haya apoyado completamente, lleva las rodillas al pecho y aplasta las rodillas cuando el pecho se aplasta la espalda en la esterilla y relaja. Suelta las piernas. Estira las piernas juntas y estiradas completamente, los brazos a los lados del cuerpo. Con la exhalación sube las piernas a un agudo de 90 grados, las dos piernas estiradas, y con un pequeño impulso sube la cadera. Pon las manos en tu cadera, deja las piernas bien estiradas hacia arriba. Intenta que los pies no pasen de tu línea visual, sino que se queden lo más rectos posibles. Estas en Viparita Karani. Es una postura que te va a servir para descargar las piernas, ya que se invierte en sentido circulatorio. Baja la sangre desde los pies, por todas las piernas hasta los órganos internos. El peso de tu cuerpo tiene que estar en los codos, en los brazos, un poco en los hombros, pero nunca en la cabeza. La cabeza la puedes mover hacia cualquier lado. Muy bien, para deshacer, ves apoyando con cuidado, vértebra, vértebra. Ahora, ayúdate con las manos y cuando hayas apoyado toda la espalda y los glúteos, deja caer las piernas lentamente y entra en la postura de relax. Deja que los pies caigan hacia los lados, los brazos están a lo largo del cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba. Cierra los ojos y estás en Savasana, así que aprovéchalo y relájate dos, tres minutitos. Como veis, ha sido una secuencia en la que hemos trabajado dos de las partes más importantes del cuerpo, la espalda y las piernas. Espero que te haya servido. Cuéntame en los comentarios aquí abajo o en mis redes sociales y sígueme para ver más vídeos como este. Muchísimas gracias. 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 Gracias.